No, no, jamás, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti, no, no, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti. No, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti, no, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti. No, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti, no, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti. No, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti, no, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti. No, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti. No, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti, no, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti. No, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti, no, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti. No, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti, no, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti. No, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti, no, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti. No, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti, no, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti. No, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti, no, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti. No, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti. No, jamás, lo hace decir que él le quiere a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!